Imagino que como el mío ha sido triste tu pasado Imagino que en tu camino con mil piedras tropezado Imagino que ante mi Dios el Ser Supremo habrás jurado Que el corazón que en ti palpita emocionado Nunca jamás tú lo verás enamorado Y enfurecida vas a creer en la palabra de un buen hombre Pues todo el mundo te ha causado sinsabores Y no hay manera de que entiendan que a ti jamás te han puesto riendas Y aunque por fuera eres muy fiera Tu corazón es muy noble Y enfurecida vas a creer en la palabra de un buen hombre